Estimados hermanos, hermanas del barrio Tarapaca Oriente, en esta noche me dirijo a ustedes para entregar algunas instrucciones. Primeramente, señalarles que nos sentimos muy contentos por todos los avances que han existido en este último tiempo en torno a esta pandemia. Muchos de los casos, como ustedes bien saben, han bajado, la vacunación es grande, por lo cual nos ha permitido en este último tiempo el poder tener nuestras reuniones presenciales los días domingos acá en la capilla. Sin embargo, hay algunas medidas sanitarias por las cuales nosotros debemos ir acomodando nuestros servicios dominicales regulares, por lo cual se hace necesario que el uso del edificio sea en un espacio de tiempo que permita poder prepararlo, sanitizarlo y tener la posibilidad de que el edificio esté en las condiciones más adecuadas para recibir a las distintas congregaciones que en él participan. Por lo tanto, hemos sentido el poder hacer un acomodo dentro de lo que es el horario de nuestras reuniones. A partir de este domingo, las reuniones de nuestro barrio empezarán a las 4 de la tarde con una reunión sacramental como hasta el momento nosotros la hemos tenido y posterior a ese tiempo tendremos el momento de realizar nuestras clases y lecciones en la capilla. Las clases todavía seguirán siendo transmitidas de manera híbrida, de igual manera lo que es la reunión sacramental. Sin embargo, animamos a cada uno de los hermanos y las hermanas junto a sus familias poder asistir a la capilla, puedan tener la disposición de estar nuevamente junto con nosotros. Nuestra capilla es un espacio bastante amplio, lo cual permite tener todas aquellas medidas sanitarias que nos hacen posible tener un distanciamiento físico para poder participar de una manera segura en nuestras reuniones. Amámonos los esfuerzos que han hecho durante todo este tiempo de poder congregarse, ya sea física o virtualmente. Pero es el tiempo de volver y les invitamos que puedan volver a la iglesia, que puedan estar junto con nosotros los días domingos. Poco a poco, las medidas se irán mejorando, tendiente a que nosotros podamos tener esta experiencia en la capilla y también, como ustedes ya han visto, poder hacer posible que podamos asistir a los templos. Es un tiempo en el cual también requiere el sacrificio de cada uno de los hijos de nuestro Padre Celestial y aquellos que conforman la iglesia de Jesucristo. Gracias por todo lo que hace. Sé que esta iglesia es verdadera. Sé que las obras que ella realiza en pos de la salvación y la vida eterna de los hombres y mujeres es la obra del Señor sobre la tierra. Lo testifico y lo comparto en el nombre de Jesucristo. Amén.